Hacerles conocer de que se ha llamado una reunión de emergencia con los miembros del COE. Bueno, no han estado al 100%, pero los más que están a la cabeza, como ser el comandante del regimiento, el señor alcalde, intendencia. Y bueno, se ha hecho conocer, o se ha sacado una determinación, que también ya los asesores jurídicos ya están elaborando el anexo de esta ley, de la 015-2020, sobre la decisión que se ha tomado sobre el encapsulamiento de esta zona central, ya que debido a un incremento de contagios que se ha podido identificar y casos de sospechosos, también entonces se ha recomendado que se encapsule la parte central, en vista de que también a los compañeros gremialistas no han tenido oportunidad de estar en cuarentena, desde que ha empezado esta epidemia o los diferentes decretos para mantener la cuarentena, este mercado ha estado funcionando con completa normalidad, con los horarios restringidos. Vale decir que la cuarentena va a ser, bueno, el encapsulamiento va a ser aquí en la zona central, tomando la calle Colón, la calle Bolívar, la avenida Fesoviaria y la calle Ayacucho. Estas cuatro calles serían referenciales, a que a partir de esas calles y avenidas que estamos indicando, se va a restringir totalmente al 100% la venta de cualquier tipo de productos, incluyendo los mercados que tenemos aquí, el mercado central y el mercado de avenida Potosí. Gracias. 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 Gracias.